No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yo te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora camina solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Y por qué si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora camina solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste De los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas Quisiera como yo me siento Quisiera ser como tú Sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor Que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora camina solo Sin nadie Por todas las aceras Preguntándole a Dios Si en verdad el amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda Tú me hiciste Lo más cabrón Es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe De que tú mejores Si después de la lluvia Sale el alcohol iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora camina solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el del amor existe Porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Quisiera caminar solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole Adiós siempre el del amor existe Porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste En que naciste los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No te odio ni en secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te supere, que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras preguntándole a Dios Siempre el amor existe, porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yo te odio en secreto ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole adiós Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No te odio en secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole adiós Siempre el amor existe Y por qué si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Claro, camina solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú me ores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me hable Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah, yeah, yeah Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el del amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú me ores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Quisiera caminar solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No te odian en secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Quisiera que devuelva Quisiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Que te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Que a las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíri Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora camina solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el del amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día Y en que naciste los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el del amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú me ores Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el del amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Hoy te odio en secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie Por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día Y aunque naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia Sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Quiero caminar solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós y en verdad el amor existen Porque si yo era tan bueno que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste De los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos dolores lo pasé Que este odio no es secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Quiero caminar solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si de repente la lluvia sale el alcohol iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora camina solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno Que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno Que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día en que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores Ya yo perdí la fe de que esto mejore No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos Lo que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te superes Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole Adiós siempre el del amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si de repente la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores Yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole a Dios Siempre el amor existe Porque si yo eras tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si de repente la lluvia sale el arco iris pero sin colores Ya yo perdí la fe de que tú mejores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah Sonido de diablo Conos de las filas Sonido de lanymi